¡Hola! ¡Muy buenas gente! Soy Wolviched y estamos un día más con Wolv y Dimashio y sus Rochester Red Wings Y es que ya estamos en la final, estamos en la soñada final de la triple A Y aquí están los Caps y los Isótopos luchando por un puesto también para enfrentarse contra nosotros En la final ya ganamos la International Cup y ahora nos toca la final Os recuerdo que la final es a un solo partido, ¿vale? Jugamos fuera de casa Vamos a ver qué equipo nos va a tocar, pues mira, los Albuquerque y Isótopos ¡Qué gracia me hace! Me recuerda al equipo de Springfield, los Isótopos de Springfield, ahí los Simpsons Que finalmente creo que en la serie también se la llevan a Albuquerque, me suena algo así Bueno, pues ya estamos en el Red Sox Stadium, estamos aquí en mitad del desierto, madre mía en Albuquerque Vaya Campirri, vamos a jugar la final, ¿tú te crees? No sé si tendremos aficionados o qué Pues ahí está el míster y yo estoy ahí concentrado, mirad que sé que estoy Solo está en mi cabeza ganar este partido, aquí está la Starting Lineup Esto es la final, señores, no sé si seguiremos el juego en MLB 15 Pero en MLB 16 supongo que continuaremos Bueno, empieza el partido, vamos a ver La primera entrada no hemos conseguido salir a batear, ya sabéis, salimos en la cuarta rotación Y ahora sí, la segunda, aparecemos por primera vez, Wolby Dimancho con el 15 a la espalda Rochester Red Wings contra Albuquerque Isotops Y ahí está De Jesús, el Starting Pitcher de los Isótopos Pues mira, la primera me la como con patatas Iba bien, pero he bateado, he soltado el brazo muy pronto Vamos a ver, segundo lanzamiento Ahí está, vale, la dejo pasar, bola muy clara, muy lejos de la zona de bateo Ahí está con las gafas, el pelado de Jesús Vamos, tercer lanzamiento Está muy baja, bola, 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 bola Bola clarísima Mirad, el 2 y el 3, los lanzamientos están lanzando muy lejos Bien, bien, Wolby, calma porque este tío no lo veo concentrado Y ahí está, buen impacto Y voy a conseguir primera base, ahí está Me tiro por si acaso porque me gusta revolcarme con el polvo Ahí está, base hit y primera base para Wolby DiMaggio Vamos a ver ahí la espectacular show motion Esta cámara hiper lenta Mirad como rueda la bola y como soltamos ahí el brazo Buen impacto de Wolby DiMaggio Bueno, ya estamos, 0 y 2 Y está ahí nuestro compañero Vargas, el mazado del equipo Y atención, uuuh, nos regala de Jesús La base con ese impacto sobre la espalda Vamos a ver otra vez el show motion ahí Que lo han sacado a pasear, se nota que es de la final Mirad ahí como le impacta eso, debe dolerle en todas las costillas Mirad la cara ahí de... Del amigo Vargas como está diciendo Te mato M Barracus del equipo, mirad como se duele Pero ahí está, primera y segunda base Regaladas por De Jesús, el starting pitcher De Albuquerque, que está bastante nervioso, eh Vamos a ver Estamos ya en segunda base Nos tenemos de un jugador eliminado En el primer lanzamiento A Pérez Nos regala otra vez la base Madre mía de Jesús Ahora le impacta en la pierna Mirad como intenta esquivar Ese lanzamiento Pero nos regala otra vez La base, tenemos primera, segunda y tercera Madre mía Y sale Mario Merced El Barbas El Barbas del equipo Y cuidado que este... Este lanza bien Aquí tenemos que anotar, eh Tenemos que anotar, tenemos que hacer la carrera sin duda Ahí está el golpeo Perfecto, nos da tiempo a llegar Y... perfecto, perfecto, perfecto Segunda Y tenemos segunda y primera Seguimos teniendo Y la primera carrera del partido para Wolby Dimash Y ahí está Bien Merced Abajo a la esquina Se cuela entre segunda Y tercera base Y... perfecto No hemos podido aumentar La ventaja Nos quedamos con... Bueno, sí, un puntito más 2-0 Bien, bien, bien Ha llegado ahí Vargas También Y salimos por segunda vez a batear De Jesús que sigue lanzando muy lejos Así que me planteo tener mucha calma Porque este tío Creo que nos va a regalar muchas bolas Vamos, segundo lanzamiento Buah Esta bola iba muy fuerte en 99 millas Pero muy arriba también La dejamos pasar dos bolas Tercer lanzamiento Buf La dejo pasar Mirad ahí la gráfica De los colorines Como nos indican los lanzamientos anteriores Muy lejos está Lanzando de Jesús Y ahora Madre mía Nos regala Cuatro bolas seguidas Y sale el mister Sale el entrenador De los isótopos Que no sé si lo va a relevar Porque está lanzando como el culo O va a hablar con él Es decirle Chato Cálmate Y... Y lanza bien Porque vaya regalos Bueno, primera Y segunda otra vez Y sale el mazado de Vargas Vamos a ver ahora Cómo lanza Espérate, espérate Vuelve A ver si la coge Me queda aquí en la mitad Vuelve... Vale, no la cogen No la cogen Nos dan tiempo a llegar a tercera Eso es No sé qué ha hecho ahí la defensa Ha dudado Yo creo que podían haber intentado Coger esa bola saltando Pero ha rebotado ahí en la pared Buen impacto de Vargas Que nos permite llegar a tercera base Y encima tenemos Primera y tercera Sale Alex Pérez otra vez Segundo strike Dos bolas Dos strikes Vamos a ver Ahora sí Un sacrifice No, 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 no Yo creo que tiene que buscar Mario Ah, lo ha eliminado Lo ha eliminado Y sale Mario Merced Bueno, tenemos un jugador fuera Y seguimos con primera y tercera 0-2 Y ahí está Esto es sacrifice Puro y duro Muy arriba Un pisa y corre Ahora sí que le he pillado Gracias a vuestros consejos Pisa y corre Y carrerita para Vuelve Ahí está Aumentamos la ventaja En el Red Rocks Stadium Bien Mario Merced Haciendo un sacrifice Todo esto lo he aprendido a vosotros Con vuestros comentarios Y ahora sí que lo he entendido bien Esa bola ha ido muy arriba Para que me permita Hacer el pisa y corre La tercera base Que es Pisar la base Esperar a que El defensor Coja la bola Y en ese tiempo Nos da Para correr Hacia la Carrera final Y puntuar Nos ponemos cuatro arriba Y nos toca defender Vamos a ver Esa bola Fly ball out Fly ball out Que es la final Os recuerdo que es un solo partido Y nos convertiríamos en campeones De la triple A Ahí está Lanzamiento Out Out Strike one Para Di Maggio Salimos a batear Yo creo que batearemos mucho Porque ellos No están atacando bien No están bateando bien Bueno Primer strike Dos juegos de fuera Primera y segunda base Madre mía Donde lanza este tío De Jesús Que aún no lo han cambiado Y yo me sigo preguntando Por qué no han cambiado a este tío Pero para mi mejor Mirad donde ha lanzado Ese segundo lanzamiento Vamos a ver El tercero Ahí está Wall of Di Maggio Que sale Buah Muy arriba Otra vez Muy rápida Muy potente el lanzamiento Pero muy arriba Bola clara Vamos a ver El cuarto lanzamiento De Jesús Calma Wall of Di Está Si Ah Se ha quedado mordida Me voy a tirar Pero no voy a llegar No voy a llegar Que pena Se ha quedado mordida Que pena Pero volvemos a salir Sexta en tras Dos juegos de fuera Primera Base para nosotros 4-0 Y salimos a batear Me parece ya lo que os decía Yo creo que vamos a batear mucho Uuuu He impactado ahí Con el cuadrado Que es el botón de bateo potente Pero se nos ha ido muy arriba Y ha alejado Venga va Segundo lanzamiento Ahora sí Ahora sí voy a cambiar a X Ahí Un poco lejos Directo Directo al defensor Que pena Hemos impactado bien Pero No ha habido oportunidad Pero volvemos a salir Venga vamos Una bola Un strike Octava entrada Y seguimos 6-0 Madre mía Dos carreras más Oh Otra vez Directo Estamos Bateando Relativamente bien Pero Ahí fácil Fácil Y ahora sale Charlie El amigo Charlie Nos toca defender Novena entrada Este partido Nos lo vamos a llevar Vamos Estamos muy cerca Del campeonato Señores Ahí está Eso es para mí Eso es para mí Cuidado Oh No llego para que anote No No llego Mal 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 Bueno Bueno yo creo que no Llegaba de ninguna manera Iban a conseguir la carrera Tercera base Ahí está Charlie Que ha impactado bien Se ponen 6-1 Pero Yo creo que no hay tiempo Para más Ahí está 6-1 Rochester Red Wings Triple A Championship Champions Ahí estamos La alegría De los Red Wings Fácil el partido Lo hemos solventado Rápido Mirad que Que las últimas dos series En 6 finales Sufrimos un poquito más Pero ahí está La final nos la hemos llevado Con contundencia Y Nos proclamamos Campeones Y vamos a ver Que nos depara el futuro Ahí está Wally Di Maggio Dos carreras Un hit 4-A B Yo creo que no vamos a ser Jugadores top del partido Vamos a ver Quien ha sido el MVP De las finales Pues Bob Platt El El starting pitcher De Los Red Wings Pues nada chavales Campeones Hemos llegado aquí Gracias también a todos Quiero daros las gracias A todos los que Me habéis dado muchos consejos Me habéis explicado muchas reglas Muchos consejos Para mejorar Y yo creo que el fruto De todo eso Pues ha llegado a esto A ser campeones De la triple A Y Y Vamos a ver Que nos depara Simulamos el Por season Y ahí está Los Twins Que es el equipo Digamos de la liga mayor Nos hace Contrato Y Formamos parte ya De De la plantilla De los Twins Chavales Vamos a jugar en la MLB Lo que no tengo muy claro Dejadme en los comentarios Si seguiremos Si seguiré grabando No lo sé Si seguiré grabando A Hasta Un poquito más De la temporada O ya me espero A la salida Recordad que sale a final de mes De este mismo mes Ya sale Dentro de muy poquito Una semana Un poco más de una semana Saldrá el nuevo Y lo bueno que tiene Es que puedes importar Así que miraremos De importar Y seguir La carrera World of Dimaggio Por el MLB 16 Y que grande Que grande Ya estamos aquí Primeros partidos Vamos a leer Que tenemos dos mensajes Aquí en el inbox Y ahí está Que nos informan Y ojito eh Congratulations Pasarás a cobrar 500.000 dólares Por año Ole Ole Tú El general manager Pues nada chavales Muchas gracias a todos Dadle mucho like Si queréis ver más vídeos De MLB en el canal Dadle mucho amor Y nos vemos Con más baseball En el canal de World of Legends Chao 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 Chao